El tema que estamos tocando es la armadura de Dios, la coraza de justicia. Amén. Vamos a tratar la parte 3 de esta predicación, de esta serie, que es guerra espiritual. Venimos enseñando muchas cosas de la guerra espiritual. ¿Ustedes sabían que la guerra espiritual tenía tantas, tantas cosas? No, realmente es bien extenso. Sí, Harleen dice que no, que él no sabía. La guerra espiritual tiene tanto. Entonces, si tiene tanto es porque es bien importante, porque es bien importante. Entonces, esta es una parte de la guerra espiritual que se llama la armadura de Dios. La armadura de Dios usted la encuentra en Efesios 6, del 10 al 18, del 10 al 19. Usted encuentra todo el tema de la armadura de Dios. Entonces, y la armadura de Dios, como venimos diciendo, hace parte del arsenal con que cuentan los cristianos para la batalla espiritual. Recuerde de nuevo, y es importante, recuerde de nuevo. Se lo digo cada vez, y lo repito, y lo repito. Y parezco una vaca, cuando la vaca come hierba, se la traga, la devuelve, la arrume, se la traga. Hasta que no entendamos que estamos en una guerra. Usted dirá, ¿a dónde? Yo no veo a personas disparando, yo no veo movimiento de soldados, yo no veo enemigos que están persiguiéndonos o estrechándonos. Tal vez no veamos eso acá en los Estados Unidos, pero si usted va a Colombia, a Nicaragua, usted ve muchas cosas de la guerra que todavía está viviendo nuestros países. Pero acá en Estados Unidos mucha gente dice, yo no lo veo. Entonces, como no lo vemos, yo les tengo que decir, miren mejor, miren mejor, observen mejor, mira con los ojos espirituales. Muchas veces no notamos la guerra espiritual que realmente existe porque tenemos dormidos nuestros ojos espirituales. Esa es la razón. Un ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo que está en la palabra del Señor. Ustedes se acuerdan de Eliseo. Bueno, Eliseo, no coloqué el versículo acá, bueno, se me olvidó colocarlo, pero bueno. Eliseo, yo les voy a contar la historia. Eliseo es un profeta de Dios y este profeta Eliseo dice la Biblia que el rey de Siria, siempre que enviaba soldados a atacar a Israel, Israel estaba prevenido, Israel sabía dónde lo iban a atacar. Entonces, el rey de Siria dice, hey, ¿cómo así? Aquí hay un sapo. Es lo que dice el rey de Siria, aquí hay un sapo en este reino. Entonces le dice uno de los consejeros, no señor rey, aquí no hay ningún sapo. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta que se llama Eliseo. Si alguno, no sé si alguno tiene ahí internet, me puede buscar ese pasaje, Eliseo y el siervo, para que lo pongamos en Eliseo y el siervo. Entonces dice la Biblia que el siervo le dice, perdón, este consejero le dice al rey de Siria, mire, allá en Israel hay un profeta y todo lo que usted dice, mire lo que le dice el consejero, lo que usted dice en su recámara, en lo más escondido de su recámara, Eliseo se lo dice al rey de Israel. Segunda de Reyes 6, 8 al 23. Sí, vamos a leer Segunda de Reyes 6. A ver, Segunda de Reyes, creo que es empezando, Segunda de Reyes 6 dijiste. Sí, sí. 6, 8 al 23. No, ese no, Segunda de Reyes 6, es que perdón, estaba en otro lado. Sí, Segunda de Reyes 6, 8 al 23. Segunda de Reyes, ya los, ok. Ok, no, no importa, tranquilo. Yo aquí, esta pasaje me parece importante, esto es un ejemplo, ok. Pero yo voy a leer, ellos, que ellos miren ahí, yo leo desde acá, que me queda más fácil que estar torciendo la cabeza. Ahora, Eliseo, ¿no? Sí. Creo que es el 17. Sí. Ese es el 8. Ok, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, o sea, hablando de Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Cuántas veces pasó eso? Muchas veces pasaba eso. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Es decir, no me van a decir ustedes quién es el sapo que va acá. Entonces uno de los siervos dijo, no rey mío, no rey señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Tremendo, ¿no? Lo que él hasta le decía a la esposa. Dios se lo decía a Eliseo. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlos, a mandaron a soldados a que fueran a donde Eliseo, a que lo cogieran y se lo llevaran para la cárcel. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad donde estaba Eliseo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, un siervo de Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que el que está con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Está orando por los ojos de quién, del siervo, del siervo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los sirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni esta la ciudad, seguidme. Y os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Mire, yo termino ahí para no terminar la historia, pero lo que hizo Eliseo, todos quedaron ciegos y Eliseo les dijo, vengan. Como no lo distinguían porque estaba ciego. Les voy a decir dónde está su, el que está buscando. Y se los llevó para Samaria, que era la capital de Israel. Se llevó a todos esos soldados. Como he dicho, los metió en la boca del lobo. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Se los llevó para Samaria. Samaria en esa época era la capital de Israel. Porque ustedes, no sé si saben, Israel se dividió en el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte, la capital era Jerusalén y el Reino, eran solamente dos tribus. El Reino del Sur, perdón, eran dos tribus que era Judá y Benjamín. Y el Reino del Norte era Israel, que eran las diez tribus restantes. Acuérdense que Salomón, por causa del pecado de Salomón, Dios dividió el Reino de Israel. Y solamente quedó dividido en dos. Ese Reino de Samaria es el que más adelante usted escucha que hay una mujer samaritana. Ah, bueno, esa mujer samaritana es del Reino del Norte. Pero el Reino del Norte se mezcló con las naciones y perdieron el judaísmo. Por eso los judíos no se juntaban con los samaritanos. Porque ya estaban mezclados. Y ya no cumplían con las costumbres judías. Entonces, este Israel que vemos acá era todavía creyentes, eran todavía judíos. Pero este Israel que vemos acá no es el mismo Israel que vemos en la época de Jesús. Para que entiendan eso. Porque había profetas en el norte y había profetas en el sur. Y Eliseo y Elías era uno de los profetas que estaba en el norte. Entonces es bueno entender esa parte de la historia. Pero lo que quiero con esto darles a entender. Que los ojos del criado, ¿cómo estaban? Cerrados, no veían. Porque la mayoría de nosotros no vemos lo espiritual. Porque Eliseo escuchaba todo lo que decía el Rey de Israel. Porque Eliseo estaba conectado con lo espiritual. Sus ojos espirituales estaban abiertos. Entonces Dios le declaraba cada cosa que pasaba en sus enemigos. Cuando tú estás con Dios y estás buscando al Señor. El Señor siempre te avisa antes de que pase algo. El Señor siempre, eso se lo digo. El Señor siempre le avisa a las personas cuando va a pasar algo. El Señor siempre le avisa. Sobre todo a las personas que saben que están tratando de amarlo y de buscarlo. Él les avisa de alguna manera. Él siempre nos avisa. Pero cuando nosotros estamos totalmente desconectados de Dios. Entonces se nos pasan esos avisos. Pero mire que Eliseo escuchaba lo que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Que venía el Rey de Siria con sus carros a matarlos a todos. Entonces Eliseo le decía al Rey de Israel. Ey Rey. Vea, mañana. Por allá. Allá lo van a coger. Ay, ¿y usted quién le dijo? No, a mí Dios me dice todo lo que dicen mis enemigos. Aún en los más reservados de su morada. ¡Wow! ¿A quién le gustaría escuchar lo que dicen sus enemigos en su corazón? Que Dios le avise. Y que usted, cada vez que usted vaya, el enemigo esté ahí con la trampa. ¿Y quién es el enemigo principal? Satanás. Pero Satanás estaba usando estos reinos para atacar a Israel. Acuérdense, ¿se acuerdan que en Daniel vimos que el príncipe de Siria peleaba contra el príncipe de Israel? Y estaban hablando de una guerra espiritual en los aires. Bueno, esa guerra se viene al mundo natural. Y el Rey de Siria siempre estaba tratando de atacar a Israel. Entonces, si tú estás conectado con Dios, Dios siempre te va a avisar. Y eso hace parte de la armadura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Existe una guerra. Mire, es que es claro. Pero acá en Estados Unidos, nosotros estamos tan dormidos, con tanta comodidad, que nosotros decimos, aquí no hay guerra. No, guerra hay en Colombia. Aquí está la peor de todas. Si Dios le dijera, abra sus ojos espirituales, usted vería a los demonios atando a las personas, que no los deja mover. Yo les hablé, como cuando yo vine aquí la primera vez, yo veía a la gente encadenada y en una vida triste. Porque aunque tenemos mucho, la gente no es feliz. ¿Quién lo creyera? La gente no es feliz. Está cómoda. Comodidad no es felicidad. Comodidad no es felicidad. Hay gente que está incómoda y está feliz. Hay gente que se come un plato de arroz con huevo y está feliz. Pero hay unos que están en la opulencia y están en tristeza. Es lo que les estoy diciendo. Este país tiene mucha riqueza, pero mucha infelicidad. ¿Por qué cree que la gente se mata todo el tiempo? Los países donde hay más comodidad, donde la gente más se mata. Vaya usted a Japón. En Japón como que allá no pasa nada. Allá no pasa nada. Allá no pasa nada. Entonces la gente te mata. Como que es tan cómodo esto. Pero es porque no saben la guerra. Cuando hay más comodidad. Si Dios abriera sus ojos espirituales, usted vería a la gente atada a depresión. La gente atada a soledad. La gente atada a diferentes tipos de espíritus. Pero en los países de nosotros, donde hay guerra, donde hay combate. Entonces la gente todo el tiempo. Yo le voy a decir, cuando yo vivía en Colombia. Y aquí gente de Colombia que me está escuchando. Yo ya no siento lo que sentía en Colombia. Yo en Colombia no sabía si salía, si llegaba vivo a la casa. O sea, eso ya era de uno. Ya estaba en uno. Ya estaba en la vida de uno. Usted sale, usted no sabe si llega. Si usted sale a la calle, una bala perdida, pum, lo mató. Si usted pasó la calle, la gente no pase, pare. No hace el pare, como acá. Que la gente para y usted pase. No, aquí en Colombia pasa y le pasan por encima el carro a usted y lo matan. ¿Cuánta gente? No, no, no. Entonces uno, muchas personas en Colombia. Vivimos con estrés postraumático. Vivíamos así. Vivíamos todo el tiempo. ¿Dónde va a estallar la bomba? Especialmente en el tiempo de Pablo Escobar. Que en el tiempo de Pablo Escobar, usted cuando vivía. Yo vivía en Medellín en esa época. Cuando estallaba una bomba. Usted no sabía. Podía cogerlo en cualquier lado. Mire, yo vivía en esa época. Yo vivía en un barrio que se llama Los Colores. Y en diagonal a mi casa había una estación de policía. Hermano, una vez a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana pusieron un carro bomba ahí. Y yo estaba bien dormido, bien bueno. A las 5 de la mañana. Ya para despertarme. Cuando boom. Me tumbó de la cama. Reventó las ventanas. O sea, son cosas que pasaban en Colombia. Que pasaban en Colombia. La gente. Ahorita hay más tranquilidad. Ahorita la gente vive en más tranquilidad. Aunque usted salga al centro con un celular. De estos. Y le caen 80 ladrones. Y le quitan todo. Y si usted se descuida, le meten 3 o 4 puñaladas. Usted acá en Estados Unidos sale con este celular. Usted es por el mall ahí. La gente se cae, pum, a las fuentes. Porque son mirando el celular. La gente se estrella. La gente es ahí testeando y manejando. Son viendo Facebook Live. Y manejando. Chateando. En Colombia usted no puede hacer eso. En Colombia usted tiene el celular así en el carro. Y entra una mano. Una mano fast. Y si usted se descuida. Una moto aquí. Una moto atrás. Le hacen así. Entregue. Y diga que no. Lo que está pasando en Colombia. También es que la gente se está armando. Y ha pasado mucho. En estos últimos tiempos. Que ya han matado ladrones. La gente ya anda armada. Aunque el porte ilegal de armas es. Perdón. El porte de armas es muy restringido en Colombia. Sí. Es muy restringido en Colombia. Entonces la gente ¿qué hace? La gente está diciendo. Ya justicia por su propia mano. Me van a atracar. Tenga. Entonces ya los ladrones. Los ladrones. O sea. Roban todo el tiempo. Y es todo el tiempo. Y es todo el tiempo. Y es todo el tiempo. Ya. Entonces lo que quiero decir con esto es que. En Estados Unidos nosotros vivimos en una comodidad. Y por eso es que aquí es tan difícil. Hay veces. Precada el evangelio. Y es uno luchando. Porque en Colombia como la gente. Ay no. Ay que estrés. Ay que va a pasar. Ay de pronto. Entonces la gente como que tiene esa aprensión. Y usted ve las iglesias llenas. Porque hay más aprensión. Como de. Como ay me puede pasar. Acá en cambio que en Estados Unidos la gente. Ah si hoy. Si hoy quiero ir a la iglesia voy. Si no no. Hoy estoy. Trolos de cabeza. No quiero ir. Que el pastor. Que el pastor se las arregle sin mí. Que el pastor se las arregle sin mí. Cierto. Así. Una. Un cristiano. Un cristianismo light. Eso es el cristianismo que nosotros vivimos ahora acá. Y eso ¿qué quiere decir? Que estamos en una guerra. Peor que en la que la de nosotros. En los de nuestros países. Pero son demonios atando a las personas. Son demonios de. Pereza. De adormecimiento. Son diferentes tipos de demonios. Que estamos. Nos estamos luchando acá. Entonces. Entonces cuando estaba hablando de lo de Eliseo. Era lo que estaba diciendo. Que Eliseo tenía que abrir sus ojos espirituales. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Y ya nos cuenta. Que cuando usted tiene esa pereza. Es que hay una guerra contra usted. Hay una guerra contra usted. Cuando usted tiene. Esa apatía. Es porque hay una guerra contra usted. Cuando usted no quiere escuchar la palabra de Dios. No es porque usted. Ay no. Es que yo soy así. No es porque hay una guerra contra usted. Hay espíritus que están trabajando en su vida. Para robarle la palabra de Dios. Para destruir lo que Dios quiere hacer con usted. Es por esta razón. Es por esta razón. Que vemos gran cantidad de males permeando esta sociedad. Como que. El materialismo. El egoísmo. La falta de amor. Afecto o empatía por el sufrimiento ajeno. Desintegración de la familia. Adicciones a drogas y sexo. Muchas adicciones. Muchas adicciones. Etcétera. Todos estos males son promovidos. O influenciados por Satanás y sus lejonías de demonios. Igualmente en el enemigo. Aperme. Mire. Escuche esto. El enemigo. Escuche esto. El enemigo. Ha penetrado la iglesia. Ha penetrado la iglesia. Porque hay más. Porque. Por lo que hay más cristianos. Le voy a decir que hay más cristianos como. Derrotados. Hay más cristianos sin gozo. Atados. En religiosidad. Apáticos. Facilistas. Superficiales. Y carnales. En conclusión. Estamos librando una guerra muy real. Y muchos cristianos están dormidos. De los cuales muchos van a perder la salida. Salvación. Y vacilar. Muchos van a perder la salvación. Por abusar. De la paciencia. Y la gracia del Señor. Mucha gente que usted cree. No. No va a pasar. El rasero. El área del confort. Es el área más peligrosa. Que una persona puede estar. Ya que se acostumbra. Por lo cual. No puede discernir. Cuando está cerca el peligro. Y mucho más. No disierne. Que está andando en muerte espiritual. No disierne. Acuérdense del ejemplo. De la rana en una olla de agua tibia. ¿Se acuerda del ejemplo. De la rana en una olla de agua tibia. Usted mete una rana en agua tibia. En una olla. Y usted. Usted lo pone en agua tibia. Y la ranita. Ay que rico. Estoy cómoda. Que confort. Y le van subiendo. De a poquito la temperatura. Y la ranita está contenta. Van subiendo. Cuando hay un momento. La ranita ya murió. ¿Por qué? Porque el agua ya está hirviendo. Y no se dio cuenta. Así comienza. Cuando tú te acostumbras. Te acostumbras. Y vas subiendo la temperatura. Y el mundo te va consumiendo. Te va consumiendo. Te va consumiendo. Y cuéntate. Y ya estás tostado. Ya murió. La ranita no se dio cuenta cuando murió. Estaba cocinada. La cocinaron. A fuego lento. Y así pasa. Sancochá. Porque no sé. Ella no disiernió. No se dio cuenta. De la situación de peligro en la que estaba. Entonces. Recuerden. Lo que llevamos. De la armadura de Dios. La armadura de Dios. Es un recurso provisto por Dios. Primera de Corintios 10.4. La armadura de Dios. Es un recurso provisto por Cristo. Por Dios para nosotros. Se trata de algo que Dios puede proveer. Y no depende de nuestras fuerzas y justicia. Acuérdense de Primera de Corintios 10.4. Que dice. Y todos bebieron la misma agua espiritual. Y todos bebieron la misma agua espiritual. Porque bebían de la roca espiritual. Que los seguía. Y la roca era Cristo. Sí. Entonces. La armadura. Yo creo que. Yo creo que. Estaba manotado ese versículo. Ahí no estaba. Segundo. Yo lo anoté mal. Bueno. Bueno. Segundo. La armadura de Dios. Es un traje. Es el segundo punto que dijimos la vez pasada. Es un traje. Ah no. Perdón. Este es un recurso provisto por Dios. Porque dice. Vestidos de toda armadura de Dios. Es decir. Que Dios nos la ha provisto. Cierto. Y segundo. La armadura de Dios. Es un traje. Que nosotros mismos debemos ponernos. Es un traje que nosotros mismos debemos ponernos. Es un compromiso diario. De todo verdadero cristiano. Y denota. Que la persona verdaderamente. Se ha entregado a Dios de corazón. Si la persona no viste la armadura de Dios. Durante poco tiempo en la vida cristiana. Antes de. O sea. Si la persona. No viste la armadura de Dios. No va a pasar mucho tiempo. Cuando la persona. O se regresa al mundo. O se vuelve un cristiano religioso. Cizaña. Calientasillas. Eso es lo que yo. Es como un tipo. Hay un tipo de cristiano. Cristiano. Hay algunos que lo llaman cristiano oruga. Cristiano oruga. Está en una clasificación. Cristiano oruga. Calientasillas. Cizaña. Cizaño. Oruga. Como que oruga. Que entran furtivamente. Y se van furtivamente. O sea. Que nadie sabe. Cuando vienen y cuando vienen. Entonces son cristianos. Que todavía no se han comprometido. Con el Señor realmente. Y hay cristianos realmente comprometidos. Que siempre. Usted los ve ahí. Los ve ahí. Pero hay cristianos. Que todavía no nos hemos comprometido. Algunas veces. Nosotros hemos sido así. Yo he sido así. Especialmente al principio. Cuando todavía tenía poco conocimiento. De la palabra. Pero ya cuando Dios me despertó. Yo ya empecé a ser un cristiano. Cristiano oruga. Es el que entra. Como un gusanito así. Entra. Y sale en cunclillitas. Y nadie supo que llegó. Y nadie supo que se fue. Especialmente. Se ven las iglesias grandes. Aquí. Aquí no. Aquí. 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 Siempre que llega uno. Lo ven. Siempre que se va uno. Lo ven. Pero en las iglesias grandes. Hay muchos cristianos que llegan. Y se van. Nadie sabe ni que existen. No conocen a nadie en la iglesia. El pastor no sabe. Si usted conoce. Ay si ese hermano va a la iglesia suya. ¿Qué? ¿Qué tután? Yo nunca lo he visto. Ese es un cristiano que entra así. Undercover. Nadie lo supo. Ni como entró. Ni como salió. Entonces. Lo que quiero decir con esto. Es que la armadura. Es algo que nosotros nos vestimos. Todos los días. Y eso es lo que nos hace verdaderos cristianos. Y si un cristiano. No viste la armadura todos los días. Entonces el cristiano. O se vuelve al mundo. En cualquier momento. O es un cristiano. Religioso. Cizaña. Calientasillas. Cuando digo cizaña. Es que cristianos. Que son los calientasillas. Son normalmente cizaña. Porque como no hacen nada en la iglesia. Lo que les gusta es hablar. Y hablar. Y criticar. ¿Verdad? Entonces eso es cizaña. Cuando es una persona cizañera. Que está. Ay mira aquello. Ay. Como no tiene nada que hacer. Como no está sirviendo en la iglesia. Entonces. Ay mira. Mira ese Marvin. Ese Marvin. Como se sienta de feo ahí. No. No le da pena. Mira. Mira Patricia. Como nos coge la mesa ahí. Sí. Cualquier cosa. De cualquier cosa. Sí me entiende. Cualquier cosa lo va a criticar. Ay mire que el sonido. Ay mire que el pastor. Ay mire que no sé qué. Ay mire que sí dijeron. Que no dijeron. O sea. Ese es un cristiano. Que está pendiente de cosas banales. Pues que no tiene nada. Bueno. Si. En vez de criticar. ¿Cuál es la razón? Lo que uno debería de hacer. Cuando hay una crítica constructiva. No hablar. Sino ir a decirle al pastor. Pastor mire. Eso está así. Así. Pastor mire. O decirle al líder. Por ejemplo. A Marvin. Séntate bien hombre. O sea. Decirle. Pero muchas veces lo que hacemos es. El cizaña calienta sillas. Es al que está al lado. Y si notaste. Como vino la pastora. Mostrando las piernas. Si notaste. Esa de la alabanza. Como se vino. De blue jeans. En vez de venir. Se pues bien elegante. A cantar en la alabanza. Así me pasa. A mí me ha pasado. Todo eso en las iglesias. O mira. Esas de la alabanza. Todas están de diferente color. Deberían de ponerse un uniforme. Para que se vean organizadas. O sea. Y lo dicen delante. O sea. No lo dicen. O sea. La forma buena. Es ir al líder de la alabanza. Y decirle. Mira. Sutano. Como sea que llame. Pero yo he notado. Que. Las muchachas. Son como con. Una parece en la bandera de. Porque una es de rojo. Otra es de naranja. Otra es de verde. Eso parece. Hay un sancocho ahí. Un sancocho de yuca. Con papas. Y con todo. Con zanahoria. Con toda la cosa. No parece. Como algo organizado. Pues decirle al líder. Y eso. Esa es una forma. Porque es una crítica constructiva. Pero no empezar al que está al lado. Ahí sí viste. No. Yo creo que es mejor que vayamos a la iglesia de la esquina. Que allá se visten mejor esas mujeres. O sea. Así me entiendes. En vez de construir. Están destruyendo. Entonces. Así nos volvemos cuando no somos cristianos. Que tenemos una armadura puesta. Una armadura realmente puesta. Efesios. Efesios 6.4 al 24. 22 al 24. Dice. En cuanto a la pasada manera de vivir. Que dice. Despojados del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. El 24. Y vestidos del nuevo hombre. Creado según. Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros andamos en Dios. Acuérdese. Entonces estamos hablando de estas cosas. Primero. Dios nos ha provisto la armadura. Segundo. Es un traje que nosotros nos ponemos. O sea. Vestidos del nuevo hombre. Versículo 24 de Efesios. Vestidos del nuevo hombre. Creado según. En la justicia. Según Dios. En la justicia. Y santidad de la verdad. Acuérdese que Jesucristo dijo. Yo soy el camino a la verdad. La santidad. La verdad es Cristo. Es decir. Cuando la persona comienza a andar en Cristo. Entonces la persona se viste. De la justicia. Y la santidad de la verdad. Y eso tiene que ver con lo que vamos a. A hablar específicamente. De la curaza de justicia. Y el tercer punto. La armadura. Debe ser colocada de manera completa. Yo estoy repitiendo todo esto. Porque esto se nos olvida. Se nos olvida. La armadura. Tiene que ser vestida de manera completa. Efesios 6.11. Nos dice. Vestidos. De toda. De toda. De cuánta armadura. De toda. De toda. O sea completa. La armadura de Dios. Para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del diablo. Entonces. La armadura de Dios. Se tiene que poner completa. Son importantes. Todas las partes. Cumplir. Cada una. Cumple una función esencial. La que. Lo que en caso de no usarse. Si en caso de no usarse. Una parte de la armadura de Dios. Esta dejaría descubierto. Zonas vitales. De nuestra vida. Y esas zonas vitales. Pueden producirnos la muerte. ¿Qué pasa si usted una bala o una flecha le pega en el hígado? Lo mata. Si una bala o una flecha le pega en la vejiga. Lo mata. O sea es que uno. Hay muchas partes del cuerpo vitales. Que si el enemigo logra atacar nuestra vida en áreas vitales. Por eso la armadura. Entonces. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo Pablo? ¿Pablo qué hizo? Pablo lo que hizo fue que vio un soldado romano. Y él empezó a mirar. Cómo el soldado romano se protegía. Y esa es la armadura. Él dice. Eso es igual a lo que un cristiano hace. Lo que un cristiano hace. Es lo mismo. Entonces la semana pasada hablamos del cinturón de la verdad. ¿Se acuerdan? Y que la verdad. Es la palabra de Dios. Que esa realidad de la palabra de Dios. Sea una realidad interna. Sea una realidad interna. Que se refleje en una vida práctica externa. Esta nos permite andar en libertad. Otra cosa del cinturón de la verdad. Que dijimos la semana pasada. El cinturón de la verdad. Que es la primera parte de la armadura. Sostiene toda la armadura. E impide que toda la armadura se nos salga del lugar. Cuando usted se pone la ropa y no tiene cinturón. En esa época que andaban con túnicas. Y con estas partes. Toda la armadura empezaba a moverse. Entonces el hombre no tenía libertad. Mire esta libertad de movimiento. Entonces mire esto. Cuando no conocemos la verdad. Acuérdate. Conocerás la verdad. Y la verdad. Libres. Solamente la verdad. Permite que andemos en libertad. Entonces. Nos sostiene toda la armadura. Y nos podemos mover libremente. Pero cuando nosotros andamos en mentira. Y no estoy hablando de mentira. No estoy hablando que no conocen la Biblia solamente. Sino de mentira interna. Acuérdense que yo les dije. Hay gente que vive. O personas que vivimos. En mentiras internas. Que no es que nosotros creemos. Que cosas que son mentira. Pero si tú andas en la verdad absoluta. La verdad de Dios. Entonces vas a poder ser libre. Entonces entramos a la segunda parte de la armadura. Que es la coraza de justicia. Entonces. Esta coraza de justicia. Esta coraza de justicia. Como le dije. Está compuesta. Por dos partes. La primera parte. En el soldado romano. Cubría desde el cuello hasta el vientre. Y tenía otra parte. Que cubría parcialmente la espalda. ¿Cuál era? Muchas veces era de metal. Otras veces era de cuero reforzado. ¿Cuál era? ¿Cuál era el objetivo de la coraza? De la coraza del soldado. Que las flechas no penetraran. Y dañaran órganos vitales del soldado. ¿Qué protegía específicamente? Protegía el corazón. Y el vientre. Porque en esta parte del vientre. Es donde nosotros tenemos la mayor cantidad de órganos vitales. El hígado. Los intestinos. Los riñones. El vaso. Toda esa cantidad de cosas. Que esa coraza protegía. Entonces. Mire esto tremendo. ¿Qué protegía específicamente? ¿Y qué era lo que más protegía? El corazón. Acuérdese que la Biblia dice. En proverbios. Dice. Porque la vida y la muerte. Viene de la boca. ¿Cierto? Pero. Pero. Dice. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Eso lo habíamos visto la semana pasada en proverbios. Nos habla de ese. Entonces. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón. Que el corazón. Lo protege. Esa coraza de justicia. Mire. Note algo. Para los judíos. El corazón. No era el corazón que bombea la sangre. Y es importante que entendamos esto. Para los judíos. El corazón. No era el órgano que bombea la sangre. Para los judíos. El corazón era el centro del hombre. Es decir. Que el corazón estaba acá. El corazón. Es la parte donde se encuentran las emociones. La voluntad. El intelecto. Por eso. Por eso. Cuando usted. Alguien. Alguien. Cuando usted se enamora. Usted siente mariposita en el estómago. ¿Cierto? Porque es el corazón. ¿Quién creía? El corazón no está acá. El corazón está acá. Cuando usted está estresado. ¿Qué es la parte de su vida que se enferma? El corazón. Cuando usted está angustiado. Oprimido. El corazón. Un vacío. Cuando usted siente soledad. Usted siente esas emociones acá. Eso es lo que está. Eso es lo que está protegiendo la coraza de justicia. Eso es lo que está protegiendo la coraza de justicia. Su corazón. Para los judíos. El corazón no era esto. Para los judíos. El corazón era el centro. De la persona. Por eso es que usted siente todo acá. Ustedes sabían. Que nosotros. Que al estómago. A los intestinos le dicen el segundo cerebro. Ustedes sabían que nosotros tenemos neuronas en el intestino. Y mírenlo. Y mírenlo. Averíguenlo en internet. Por eso es que cuando nosotros estamos estresados. O estamos pensando mucho acá arriba. Se nos comienza a. Se nos descontrola todo el sistema digestivo. Nosotros tenemos neuronas en el intestino. En esta área. Hay una. Hay una. Hay una. Busquen ese documental en Netflix. Se llama el segundo cerebro. Lo buscan en Netflix. Segundo cerebro. El segundo cerebro del estómago. Pero de cierta manera. Es como la mente. Porque la mente. Está también. Está en el corazón. La mente hace parte del corazón. Y la mente. Está acá. Entonces. Esto es lo que. Esto es lo que la coraza protege. Cuando tú andas en la justicia. Entonces. ¿Qué es la coraza? ¿Qué es la bendita coraza? La bendita coraza no es. Algo. Es algo simbólico. Lo que está diciendo. La coraza. La coraza tiene que ver con dos cosas. Primero. Con una justicia posicional. Y segundo. Con una justicia habilitada. O una justicia. Si una justicia habilitada. Posicional. 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 La primera. Una justicia posicional. Esa es la coraza de justicia. Y segundo. Una justicia. Habilitada. Y práctica. Son dos cosas que tienen que ver con la coraza de justicia. ¿Qué es la justicia posicional? Filipenses 3 del 4 al 9. Filipenses 3 del 4 al 9. Nos da una. Nos muestra. ¿Cuál es la justicia posicional? Mire. Mire lo que dice Pablo. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. ¿Qué dice Pablo? Yo más. Déjame. Vamos hasta ahí. ¿Qué está diciendo Pablo? Si yo tendría que confiar en la justicia. Si los hombres dijeran. Bueno. ¿Quién es justo? Pablo dice. Yo tendría que decir que yo soy justo. Yo más. Si alguien tiene que confiar en la carne. Yo más. Continúa. ¿Qué dice Pablo? Yo soy circuncidado al octavo día. Soy del linaje de Israel. Soy de la tribu de Enjamín. Hebreo de Hebreos. En cuanto a la ley fariseo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo. Miren. ¿Cuáles son los más rigurosos en guardar la ley? Y que son considerados justos. Religiosos. Gente que usted dice. Wow. Usted dice. No. Este es el santo papa Juan Pablo II. Eran los. Pablo decía. Yo soy el que puedo decir eso. Porque yo fui circuncidado al octavo día. Soy de la tribu de Enjamín. La tribu de Enjamín era la tribu más pura de Israel. Era tan pura. Que hace parte de las dos tribus. Que hacen parte del reino del sur. Que era Judá y Benjamín. Benjamín era el hijo de la esposa legítima de Abraham. Benjamín era el hijo de la esposa legítima de Abraham. De Jacob. ¿Cierto? De Jacob. De Jacob. Perdón. Me equivoqué. Era el hijo de la esposa legítima de Jacob. De papá de José. José y Benjamín eran hermanos por los dos lados. Eran hijos de la misma madre. Los otros eran hijos de Lea. De la otra esposa de Abraham. De Jacob. Entonces. ¿Qué dice? Circuncidado al octavo día. Bueno. Hebreo de Hebreos. Y en cuanto a la ley. Decía. Yo soy el que guardo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran lo más estricto de la ley. Entonces él dice. Si alguno tiene que decir que es justo. Soy yo. Pero mire lo que sigue diciendo él. En el 6. En cuanto al celo. Perseguidor de la iglesia. Acuérdense que lo habíamos estudiado. ¿Quién persiguió la iglesia? Hacia Pablo. Pablo decía que los mataba. Que los quería matar. Él decía. Que él respiraba odio contra la iglesia. Hasta que se le apareció Jesús. Y se convirtió. ¿Cierto? En cuanto a la justicia. ¿Qué es en la ley? Dice. En cuanto a guardar la ley. Soy. Irreprensible. Nadie podía decirme nada. A mí. De que yo no guardaba nada de la ley. Entonces. El 7. Pero cuantas estas cosas. Eran para mí. Ganancia. Las he estimado como pérdida. Por amor a Cristo. Estoy diciendo. Todo esto. Era justicia mía. Pero esa justicia nunca me pudo salvar. Sigue. Y ciertamente. Aún estimo todas las cosas. Como pérdida. Por la excelencia. Del conocimiento de Cristo. Mi Señor. Por amor del cual. He perdido todo. Y lo tengo. Por basura. Mire. Tremendo. Para ganar a Cristo. Que está diciendo. Nada de lo. Nada. Que está diciendo Pablo. Si. Él era de esa manera. Nosotros podríamos decir. Yo por ejemplo. Yo soy abogado. Que no sé cuantas. Que no sé qué. Eso. Delante de Dios. Delante de Dios. Eso no es. Nada. Nada. De esas cosas. Te hace justo. Y ser hallado en él. No teniendo. No teniendo qué. Mi propia justicia. Mi propia justicia. Que es por la ley. Sino la que es. Por la fe en Cristo. ¿Cuál es la justicia. Que tenemos nosotros. La justicia. Que es por la fe en Cristo. O sea. Que nosotros. Tenemos una justicia. Sí o no. Por la fe en Cristo. La justicia. Que es de Dios. Por la fe. Por la fe. Ok. Llegamos hasta ahí. Por la fe. Entonces. Esa es la justicia. Posicional. La justicia. Que recibimos de Dios. La justicia. Que recibimos de Cristo. En la cruz del Calvario. ¿Quién cumplió toda la ley? Cristo. Cristo. ¿Quién cumplió los diez mandamientos. Y todos los mandamientos. Cristo. Ni a un Pablo. Aunque él decía. Que él era irreprensible. Pero seguramente él tenía pecados. Como todo hombre. Empezando que odiaba. Acuérdense que cuando. Él intentó matar a la iglesia. La Biblia dice. Que él respiraba odio. Contra los cristianos. Es que. Que se convirtiera Pablo. Fue un milagro. Pablo. Odiaba. Él entraba. Y lo sacaba de la casa. Miren. Dicen que él entraba. Casa por casa. Tocaba la puerta. A ver. ¿Usted cree en Cristo? Sí. No. Tenga. Venga para acá. O sea. Los cogía. Entraba casa por casa. O sea. Era una persona que. Pablo hizo salir. A los cristianos de Jerusalén. Póngalo de esta manera. Los cristianos. Si no fuera por Pablo. Hubieran estado. Todos allá metidos. Pero ellos se dispersaron. Y cuando mataron a Esteban. Pablo. Dice que Pablo. Tenía las ropas. De los que lo iban a matar. Ustedes imaginan a Pablo. Pablo feliz. Van a matar a este cristiano. Y le decía. Pásenme la ropa. Que yo les ayudo. Yo les tengo las ropas. Para que le metan una pedrada. Bien buena. Y dice. Que consentía en la muerte. Mira cómo era Pablo. Pero Pablo. Estimaba todo eso. Por locura. Hasta que se convirtió. Que fue un milagro. Que Pablo conociera a Dios. Ok. Entonces. Ese es el versículo 9. Entonces. Que veo. En este. En este pasaje. Que dice Pablo. La justicia. Tiene que ver con esto. Que soy hallado en él. Si ves. Ser hallado en él. Primero. Ser hallado en él. No puedes ser hallado en Cristo. Si no eres un cristiano. Que ha confiado en Cristo. Para perdón de tus pecados. Que dice él. Ser hallado en él. Es decir. Que es una persona. Que ha recibido a Cristo. En su corazón. Es lo primero. Que requiere la justicia. Persona que ha recibido a Cristo. En el corazón. Segunda de Corintios. Devolviéndonos. Segunda de Corintios. Cinco. Del diez al. Del catorce al diecisiete. Dice. Porque el amor de Cristo. Nos constriñe. Pensando esto. Que si uno murió por todos. Luego todos murieron. El que sigue. Y le voy a explicar esto. Porque es un poquito difícil de entender. Y por todos murió. Para que los que viven. Ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió. Y resucitó por ellos. De manera que nosotros. De aquí en adelante. A nadie conocemos según la carne. Aún. Si a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. Esto es bien difícil de entender. Y viene el que sigue. El versículo. De modo. Que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todos recitamos este versículo. Y no lo sabemos de memoria. Pero lo que él está diciendo. La base de este versículo. Es lo que él venía diciendo arriba. Es todo lo anterior. Y devolvete por favor. Si me hace el favor Marvin. Al versículo 14. Porque el amor de Cristo. Nos constriñe. Él dice. Esto. Esta verdad. Que les voy a decir. Él dice. Este amor. Esto que les voy a decir. Es algo que. Que me obliga. Que me habla. Dentro del corazón. Pensando esto. Que si alguno murió por todos. Luego todos murieron. Les voy a dar este ejemplo. Les voy a mostrar esto. Cuando. Adán y Eva. Pecaron. ¿Qué pasó? Todos murieron. Todos morimos. Todos morimos en el pecado de Adán y Eva. Todos. Todos. Nosotros. Estamos recibiendo las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Todos morimos en el pecado de Adán y Eva. Todos. Perdimos la comunión con Dios. Por eso tuvimos que llegar a Cristo luego. Entonces. Todos morimos. En Adán y Eva. Porque el amor de Cristo. Nos constriñe. Que si murió por. Entonces. Pero. ¿Qué hizo Cristo? Uno. Murió por todos. Otra vez. La justicia de uno. Nos cubrió a todos. El pecado de uno. Nos mató a todos. Y la justicia de uno. Nos salvó a todos. La justicia de uno. Nos salvó a todos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos morimos al pecado en Cristo. Todos morimos. En Cristo. Al pecado. Cuando estamos en Cristo. Sigue. Por favor. El que sigue. Y por todos murió. Para que los que viven. Si ya tú vives. Dice. Ya no vivas para ti mismo. O sea. Que si moriste en Cristo. Ya eres de quién. Eres de Cristo. Por eso. Por eso dice. Él. Ser hallado en Él. Es decir. Que seamos de Cristo. Pero hay personas en la iglesia. Que no somos de Cristo. A veces. Actuamos como si no fuéramos de Cristo. Entonces esta justicia primero es posicional. Es decir. Es una justicia atribuida a nosotros. Dada por Cristo. Dada por Dios. Es imputada por Dios a nosotros. No es nuestra. Tú no hiciste nada para tener esa justicia. Esa justicia la compró Jesús. Es la justicia de Jesús. No es la mía. Esa es la justicia posicional. El que sigue. De manera. Que nosotros de aquí en adelante. A nadie conocemos según la carne. Quiere decir esto. Que nosotros miramos a las personas. Muchas veces según la carne. Por ejemplo. ¿Cómo? Como eran. Por ejemplo. Por ejemplo. Uno con los hermanos. Pasa mucho con los hermanos. Que un hermano se convierte. Entonces uno dice. ¿Será que sí se convirtió? Ese perezoso. Ese irrespetuoso. Que cuando era chiquito. Que cuando era chiquito. Me quitó la colombina. Que cuando era chiquito. Me jalaba el pelo. Y ahora que se convirtió. Ese carnal. Ese que era. Tomaba trago. Entonces. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo él? Yo ya no lo miro así. Yo ya lo miro como que esa persona. Está en Cristo. Es nueva criatura. Es nuevecito. Porque tiene la justicia de Dios en él. Es una persona nueva. Entonces sigue. El último. Pero porque si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando tú estás juzgando al hermano. Es que mire esa vieja tan. Por eso es que juzgar es tan malo. Porque el que juzga al hermano. Juzga a Cristo. Mire esto. El que juzga al hermano. Juzga a Cristo. Porque él está en Cristo. Nosotros no somos los llamados a juzgar a los otros. Nosotros no somos llamados. Ni a juzgar a los pastores. Ni a una gente que hace. El mal. Porque Dios es el que se va a encargar de juzgarlos a ellos. Dios es el que encarga de juzgar a los pastores. Si un pastor actúa mal. Dios se va a encargar de juzgarlo a él. Pero no abra la boca. Porque es maldición para usted. No abra la boca. Porque es maldición. Yo veo mucha gente que en Facebook coloca que Cash Luna y que no sé qué. Yo ya no discuto eso. Que Cash Luna es del diablo. Que Benigin es del diablo. Y que Maldonado. Y que todo lo que dice. Yo ya. Yo ya. Yo no me concentro en las personas en lo que se equivocan. Porque todos cometemos errores. Si no concentrémonos en que somos de Cristo. Y que esa persona si es de Cristo. Tendrá que dar cuentas a Dios de cómo usó sus dones. De cómo usó sus talentos. De cómo usó el nombre de Jesús. Y si son falsos maestros. Nosotros tenemos que evitarlos. La Biblia dice que los juzgue o que los evite. Que los evite. Dice. Ni siquiera coma con ellos. Dice la Biblia. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque nos contaminamos. Uno se contamina. Miren lo que es tremendo. Uno se contamina. Más. Con malos falsos hermanos. Que hasta con el mundo. Porque usted puede estar en el mundo. Pero si el mundo no entra a su corazón. Todos estamos en el mundo. Todos tenemos que vivir en el mundo. ¿O no? Usted no tiene que ir hacia ese trabajo. Y allá dicen malas palabras. Dicen groserías. Cuentan chistes de doble sentido. Mucha gente defrauda. Mucha gente roba. Pero eso quiere decir que usted va a hacer lo mismo. No. Nosotros tenemos que hacer lo que ellos hacen. Nosotros tenemos que vivir en nuestra identidad en Cristo. En nuestra identidad en Cristo. Entonces eso es. Volviendo. Volviendo entonces Marvin al versículo. Anterior. Ya vamos terminando. Voy a decir esto rápidamente. Al versículo anterior. En el último. Creo que es el 17. Es el que sí. Atrás perdón. Estamos hablando de filipenses. Perdón me equivoco. Filipenses 4.9. 4.10. 4.9. 3.9. Perdón. 3.9. Ah no. El anterior. El que estábamos viendo. Ok. Ser hallado en él. ¿Cierto? Segundo. No teniendo. Mi propia justicia. Es el segundo. No teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia. Tu justicia no te va a salvar delante de Dios. Nadie puede. Nadie puede. ¿Por qué? Como la justicia del hombre. ¿Qué es lo que dice Dios de la justicia del hombre? Le voy a decir. Si alguno de ustedes se cree justo. O se cree muy bueno. Le voy a decir lo que opina Dios de su justicia y de la mía. Porque muchas veces nos creemos muy buenos. ¿Cierto? ¿O cuánto nos ha pasado que nos creemos muy buenos? Hay veces. Cuando usted hace algo bueno. Usted. Oh es que yo soy muy bueno. Me deberían de condecorar. Yo soy tan bueno como ayudo. Ay ayudo a esta persona. Yo soy tan bueno. Mire lo que piensa Dios de su justicia. De la justicia de los hombres. Isaías 64.6. Es lo que piensa Dios de la justicia de cada persona. Escucha este versículo. Este versículo es muy importante para los que nos creemos muy buenos. Si bien todos nosotros somos. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias. Como un trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros con la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Quién sabe qué es un trapo de inmundicia? ¿Quién sabe qué es un trapo de inmundicia? Los que ustedes que saben. Ustedes saben. Digan los que no saben. ¿Qué es un trapo de inmundicia? ¿Qué es un trapo de inmundicia? Más o menos no. ¿Qué se imaginan? Algo pues sucio. Pues ya esa. Los que usan. Sí. Bueno ok. El trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia era algo que usaban. Eran las toallas higiénicas de las mujeres en la época de. Las mujeres usaban trapos para la menstruación. Entonces en el judaísmo la sangre era algo inmundo por fuera o en ese tipo de situaciones. Igual que el semen y otras cosas eran inmundicia. Este trapo de inmundicia era un trapo de eso o de semen o de cualquier cosa de esas excreciones del hombre. Eso era un trapo y entonces ¿qué dice Dios? Para Dios nuestra justicia es tremendo. Ay señor yo 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 ayudo a los pobres. Yo soy yo doy muchas ayudas. Todo el que necesita un favor. Yo estoy allá. Ay Dios mío. Entonces es un trapo y usted. ¿Qué trapo le está echando? Dios mío yo hice este favor inmundicia. Hice este otro favor inmundicia. Hice este otro favor inmundicia. Y Dios dice todo eso que tú hiciste es un trapo de inmundicia. Toda tu justicia. Delante de mí ese servicio es bueno. O sea hacer servicio y ayudar a otros es bueno. Pero esa justicia frente a la salvación es un trapo de inmundicia. Frente a lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso no le llega ni a los tobillos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que nuestra justicia no le sirve a la justicia. No da la talla frente a la justicia de Dios. Es decir que si nosotros tuviéramos que hacer obras. Para alcanzar la justicia de Dios. Lo Dios está diciendo. No hay obra humana. Que el hombre pueda hacer. Para ganarse la entrada al cielo. Y eso tiene que ver mucho. Con Romanos 3 del 9 al 10. Romanos 3 del 9 al 10. Es un versículo clave. Que nos dice esto. Que pues somos nosotros mejores que ellos. Hablando pues de los judíos y de los gentiles. Que los judíos se creían mejores o no. ¿Se acuerda que Pablo decía? Irreprensible. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo. Ellos se creían mejor que los gentiles. Entonces Pablo viene hablando de los gentiles. Y ahora va a entrar a hablar de los judíos. Y dice. Somos mejores nosotros los judíos que los gentiles. Entonces dice Pablo. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a gentiles y a gentiles. Que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Como está escrito. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Para Dios no hay justo. Ni uno. Ni medio. Si no fuera por Cristo. Nadie entraría al cielo. Ustedes porque creen. Que cuando Jesús habló. De la muerte. Y Jesús habló de los justos y de los injustos. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? De la parábola del rico y Lázaro. Que dice Jesús. Que había un rico y había un pobre. ¿Y dónde estaban? En el Hades. Porque no estaban en el cielo. Porque no estaban en el cielo. Lo que dice Gloria es verdad. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué ellos no estaban en el cielo? Porque no había muerto el justo de Dios. No había muerto Cristo. Hasta que Cristo no murió. Nadie podía subir al cielo. Nadie. Ni media partió por la mitad. ¿Por qué? Abraham hizo buenas obras. Sí. Dice Abraham creyó a Dios. Y le fue tomado por justicia. ¿Y qué dice la Biblia? Y Dios lo declaró justo. ¿Abraham era justo? Sí. Abraham solamente pudo subir al cielo. No podía subir al cielo. Pero solo pudo subir al cielo. Cuando Cristo pagó. Es decir, la justicia de Abraham le sirvió. Sí le sirvió. Pero necesitaba la justicia de Cristo para poder subir al cielo. Entonces le hago una pregunta. ¿La justicia suya sirve? Sí. Y vamos a ver que es el segundo punto de la coraza de justicia. El segundo punto es la justicia práctica y habilitada. Que es la justicia de las personas, de nosotros. Porque digo que es una justicia habilitada. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo. Es la única forma de poder tener justicia. Por nosotros mismos realmente. Porque la gente logra vencer y vivir en rectitud. En rectitud. Cuando tiene a Cristo en su corazón. Solamente cuando tiene a Cristo en su corazón. Las personas logran vivir. Entonces es una justicia que habilitada. Porque antes no estaba habilitada. Porque por mucho que se esfuerce una persona. Y que no puede dejar el pecado. Va a fallar en alguna cosa. Pero una persona que ha conocido a Cristo. Puede. Puede. Vivir en santidad. Entonces la justicia habilitada y práctica. Es la santificación del creyente. Es decir. Que la coraza de justicia. Tiene una doble connotación. Primero. La justicia posicional. Que hemos recibido de Jesús. Es decir. Tu posición en Cristo. Te hace justo. Cuando Dios mira a Marta. ¿Por qué? Porque Dios mira a Marta. Él no ve a Marta. Él ve a Cristo. Porque si Él viera la justicia de Marta. Ya no sería ella justa. Pero porque Él ve a Cristo en Marta. Él la ve justa a ella. Él ve la justicia. No nuestra justicia. Sin embargo. Para nosotros poder vivir en justicia. Y mantener la justicia. Tiene que ser coherente. Tenemos que vivir en verdad. Por eso es que primero hay que poner el cinturón de la verdad. Porque si no vives. Si no te pones el cinturón de la verdad. No puedes tener justicia. Real. Hasta que la verdad no viva en nosotros. Y nosotros comenzamos a andar. Conforme a la verdad de Dios. Nosotros no podemos vivir en la justicia de Dios. Hasta que no conozcamos la verdad. Y no solamente la escuchemos. Sino que la hablemos. Y la vivamos. La hablemos. Y la vivamos. Cuando la justicia no solamente se oye. Sino que la hablemos. Y la vivamos. ¿Sabe por qué? Yo estaba escuchando una predicación de David. De Jeremiah. Este señor. Que predica. Él decía. ¿Por qué los cristianos no predican? Hicieron una encuesta en los Estados Unidos. ¿Por qué los cristianos no predican? En la mayoría de las iglesias. Y para sorpresa de él. La principal razón. Que todos. Porque era anónima la encuesta. En la iglesia cristiana. La primera respuesta fue. Porque mi vida. No está bien con Dios. ¿Por qué los cristianos no predican? La primera respuesta. La primera respuesta. De los cristianos. Porque mi vida. No está. En alineación con Dios. Uno pensaría. No. Porque no sé la Biblia. No. Porque no he ido al instituto bíblico. No. Porque no tengo tiempo. No. Porque no conozco a nadie que sea cristiano. No. Porque es que no tengo la oportunidad. No. La primera razón. Era porque. No vivían. Lo que. No vivían. Porque no vivo. No vivo lo que me enseñan. ¿Cómo le voy a predicar a las personas? Si yo no soy. Yo no ando como un cristiano. No. La mayoría de las razones por las cuales nosotros no predicamos. Es porque nosotros no vivimos como cristianos. No somos cristianos. Entonces. La armadura de Dios para muchas personas es como. Oye. ¿Eso qué era? Le estamos hablando en chino. En japonés. En francés. En todos los idiomas diferentes. Pero no en español. No en español. Porque no conocen la armadura de Dios. Porque no se la ponen. Es algo práctico. No es algo. Es algo simbólico. No es algo que yo me pongo así porque lo digo. Sino porque lo vivo. Porque lo vivo. Esa es la armadura de Dios. Filipenses 3.10. Muestra esto. Ya con este versículo a cabo. Dice. A fin de conocerle. Esto es andar en el puesto con la armadura. La justicia. De Dios en nosotros. A fin de conocerle. ¿Qué conocerle? El poder de su resurrección. Acuérdese que la Biblia dice. ¿Qué poder fue el que resucitó a Cristo? El Espíritu Santo. Es decir. Que si el Espíritu Santo vive en nosotros. Nosotros tenemos que andar conforme a los frutos del Espíritu Santo. Debemos andar conforme al fruto del Espíritu Santo. Debemos andar conforme al mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. El mismo poder que levantó al Cristo de los muertos. Es el Espíritu Santo. ¿Quién levantó a Cristo de los muertos? El Espíritu Santo. Y eso vive en el cristiano. Y el Espíritu Santo. Es santo. Él vive en cuerpos santos. Y en personas de pensamientos santos. El Espíritu Santo limpia. Entonces Él es el poder de la resurrección. Es decir. El poder que nos permite vivir sin pecar. El poder que nos permite vivir sin pecar. Y la participación. Esta parte me gusta. Que hace parte de la santificación. Y la participación de sus padecimientos. Nosotros participamos de los padecimientos. ¿Por qué? Porque a Cristo vituperaron. A ti te van a vituperar. A Cristo criticaron. A ti te van a criticar. A Cristo lo tuvieron por poco. Porque creían que no andaba con los maestros de la ley. Lo tuvieron por poco. Y lo querían matar. A ti te van a querer matar. Puede que no físicamente. Pero si van a hablar mal de ti. Si van a criticarte. Si van a hacer. Vas a padecer por Cristo. Y cuando hacemos eso. Estamos padeciendo con Él. Acuérdense. La última bienaventuranza. Bienaventurados. Aquellos que por la justicia de Dios. Os vituperen. Y os persigan. Y digan todo mal contra ustedes. Mintiendo. Ya saben. Que ustedes. Tienen su recompensa. Porque eso mismo hicieron con los profetas. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Lo que está diciendo la palabra del Señor. Es que la santificación. El andar en esa coraza de justicia. Es que nosotros andamos en el poder de la resurrección. En el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nosotros padecemos con Cristo. No nos da pena decir que somos cristianos. ¿A cuánto le da pena? ¿Qué dice la Biblia? Que si a ti te da pena de ser cristianos. El Señor te avergonzará de ti. Delante de sus ángeles. Que están en el cielo. Efesios 1. Del 19 al 21. Dice. ¿Y cuál es la superimendencia y grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo. Este es el poder de la resurrección. Resucitándole de los muertos. Y sentándolo a lo diestra. En lugares celestiales. Sobre todo principado. Y autoridad. Y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo. Sino en el venidero. Eso. Y esa es la autoridad. Que Dios nos dio. En Cristo. Y por eso andamos en santidad. Porque la santificación. Tiene que ver. Volviendo al versículo anterior. Cuando andamos. Lo que estamos hablando. Del último de filipenses. Eso. Llegando a ser. Semejantes a él. En su muerte. Eso quiere decir. Participar. De los padecimientos. Había varios versículos. Pero no los alcancé a desarrollar. Este último. Gálatas 2.20. Háximelo. Llegando a ser. Semejantes a él. En su muerte. Gálatas 2.20. Con Cristo. Mira este versículo. Este versículo. Es de los que a mí más me encanta. ¿A quién le encantaría. Estar crucificado con Cristo? Amén. Amén. Suena muy fácil. Cierto decirlo. Con Cristo. Estoy juntamente. Crucificado. Y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó. A sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás. Tu voluntad. Tu vida. Está clavada. Con Cristo en la cruz. Ya no eres tuyo. Eres de Cristo. Por eso. Empieza el versículo. Ser hallado en él. Amén. Entonces. Esa es la coraza de justicia. Una justicia posicional. Y una justicia práctica. Que él nos ha permitido. Por su espíritu. Es decir. Somos justos. Somos santificados. Porque Cristo. Nos permitió. En su justicia. Andar como él anduvo. Cristo. Nos permitió. Andar como él anduvo. Porque antes. Sin Cristo. Nadie podía andar como él anduvo. Cristo. Nos habilita. Un chip. Que tú no tenías antes. Tú ahorita puedes vivir. Por eso. Ser cristiano. Es más responsabilidad. Porque si el cristiano. No vive como cristiano. Pudiendo vivir como cristiano. La Biblia dice. Si Dios castigó a los ángeles. ¿Por qué los ángeles? Mira esta pregunta. Porque los ángeles. Fueron juzgados. Por lo que conocieron. Y por la responsabilidad que ellos tenían. Ellos podían haber andado. Pero no lo hicieron. Los cristianos. Tienen la misma responsabilidad. De los ángeles que cayeron. Por eso. Si los cristianos. Deciden. Por su propia voluntad. No. Andar como Cristo anduvo. Caen en el mismo pecado. De los ángeles. Y es el pecado. Imperdonable. Porque ya después de ahí. No hay más que lo pueda salvar. Y ahora no hay sacrificio más. No existe otro. Tú tienes. La habilidad. De vivir como Jesús. Pero si no vives como Jesús. Tendrás que dar cuentas por eso. Porque se te dio la habilidad. En el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor. Te damos gracias por esta palabra. La coraza de justicia. Protege nuestros órganos internos. Señor. Cuando Satanás viene a acusarnos. Tú dices. No lo acuses. Porque yo no veo. A Marta. Ni a Harley. Ni a Marvin. Ni a Mauricio. Ni a Liliana. Yo veo a Cristo. Pero si tú. No vives. Como Cristo. Entonces no tienes. La coraza de justicia. Si no andamos. Como él anduvo. No tenemos. La coraza de justicia. Porque él nos habilitó. Para andar así. Estamos habilitados. Para vivir como él vivió. Estamos habilitados. Para hacer más milagros. De lo que Jesús hizo. Gracias Señor. Padre. En el nombre de Jesús. Glorifica tu palabra. Señor. Glorifica tu palabra. Y que esta palabra. No vuelva vacía. Que llene los corazones. De las personas. Si tú no has andado en justicia. Si tu coraza de justicia. Es una coraza de papel. Una coraza de cartulina. Una coraza de papel bon. Dile Señor. Dame tu coraza de justicia. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Recibo. La justicia de Cristo. En la cruz. Ya no soy yo. Ya no vivo yo. Más vivo Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne. Lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios. Ya no es mi justicia. Es la justicia de Cristo. Satanás va a venir a acusarte. Pero no va a poder. Porque Dios dice. Él está cubierto. En su corazón. Por la coraza de justicia. La justicia de Cristo. Y la justicia de andar como Cristo. Gracias Señor. Porque tú nos has dado el fruto del Espíritu. Que es la palabra. Perdón. El fruto del Espíritu. Que es amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Mansedumbre. Y contra todas estas cosas. No hay ley. Fidelidad. Y contra todas estas cosas. No hay ley Señor. Si andamos como tú andaste. Debemos padecer. Como tú padeciste también Señor. Por el Evangelio. Si tú no predicas. Acuérdate. La mayoría de la gente que no predica. Es porque no vive como cristiano. Porque no tiene una vida acorde. Con lo que Dios le pide a un creyente. Señor. Ayúdanos a dar testimonio. Ayúdanos a creerlo. Que tú. Eres nuestro Señor. Que ya no es mi justicia. Que es la tuya. Yo confieso mis pecados. Yo me arrepiento. Pongo mis pecados en la cruz. Yo creo que tú moriste por mí. Al tercer día resucitaste. Me diste vida. Confieso con mi boca. Que tú eres el Señor. Creo que el Padre te levantó de los muertos. Y recibo el poder de la resurrección. Siéntame en lugares celestiales. En Cristo Jesús. Gracias Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno. Esta palabra ha sido tremenda bendición. Espero que el Señor les haya hablado. Que me haya como me habló a mí. Tenemos que tratar de vivir en la justicia de Dios. Amén. Tenemos servicio. En todo caso. Ya como dijo mi esposa. Tenemos servicio de oración. Y tenemos servicio el domingo. Les pido. Vengan al servicio de oración. Necesitamos orar. El mundo está en este momento. Yo no sé cuántos casos de coronavirus. En este momento. Hay muertos. Más de 300 muertos en el mundo. Ya en este momento. Por ese coronavirus. Ayer en Tailandia. Un señor entró y mató a un montón de gente. Todos los días. Terremotos. O sea. Estamos en principio de dolores. Que dice la Biblia. Pero lo más tremendo. Es que la iglesia. Tenemos que despertar como iglesia. Tenemos que aprender a clamar. A venir a la oración. No le dé pereza. Dios lo quiere usar a usted. Amén. Amén. Gracias. Bendiciones. Dios me los bendiga. Amén. Gracias, Señor.